Música Mi nombre es Johnny Rivera, soy cantante de música popular. Nací en Pereira, un 23 de febrero, orgullosamente de vivir en esta hermosa región del eje cafetero. Yo empecé a sonar en mi vereda, en la vereda Pérez, Corregimiento de Arabia, ahí empecé a difundir mi música. Una de mis primeras presentaciones fue en Santuario Risaralda, después en La Virginia, y bueno, ahí entendí yo que tenía el apoyo de la gente, que la gente me quería y que quería mi música. Todo nació a raíz de una decepción amorosa, empecé a escribir canciones a raíz de lo que me pasó. Si opté por grabar una canción, fue el dolor de una partida y fue esa la canción que me cambió la vida. Solo Dios sabe el dolor de una partida, cuando se quiere y se adora con el alma, aún recuerdo el día en tu despedida, que contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. Bueno, los reconocimientos que he tenido durante mi carrera, en casi nueve años de carrera, son mejor compositor, mejor artista popular, mejor interpretación popular, mejor canción, mejor álbum, y diría yo que en tan solo nueve años es mucho lo que he recibido. He venido siendo un aporte a la ciudad en el tema del empleo, en el hotel generamos muchos empleos constantes, en el área agrícola yo soy caficultor también y tengo ganado de leche y eso ha generado mucho empleo en el campo, y en el área de transporte urbano también. Otro aporte que hago es las obras sociales. Con una fundación que se llama Catalina Muñoz, en la ciudad de Bogotá hicimos un convenio y hemos regalado varios conciertos en contraprestación, unas donaciones de unas casas. Ya hemos regalado doce casas y este año tenemos diez casas más para regalar a familias muy pobres. Bueno, ya les dije que soy un enamorado de Pereira, soy orgullosamente pereirano, invito a la gente para que sientan el mismo amor, que nosotros donde hablemos de Pereira siempre la vemos como lo que es, como una gran ciudad de progreso, de gente amable, que vivamos siempre en pro de tener una unión familiar bonita y esto se refleja en la ciudad y en el mundo. Gracias por ver el video.